Música Bueno, tengo en mis manos el nuevo trabajo de Nachos Dick que viene a presentarlo a Objetivo Vizcaya junto con el videoclip pero antes, vamos a ser educados, queremos dar la bienvenida a parte del grupo integrantes, sus integrantes, Aitor, buenas tardes, Arracha León Buenas tardes Bienvenido Aitor Beñat, buenas tardes Arracha León Raúl, buenas tardes Arracha León y Ferni, buenas tardes Bienvenido Bueno chicos, Nachos Dick que viene pegando fuerte la prueba de ello es este disco está recientito, recién sacado De hecho quema, o sea, en estos momentos no has notado Ya he visto que lo sacabas de una bolsa especial efectivamente para, por si acaso y además yo como si un poco como Superman que puede coger todo, la pelotonita que le hace daño Entonces bueno, estamos ilusionadísimos con este pedazo de disco que hemos sacado Yo creo que es, tiene unas canciones muy directas, muy buenas y vamos, estamos en general ilusionadísimos con esta nueva fase ¿Hay diferencia con el primer disco, con Despierta? Sí, cantidad Digamos que es un punto y aparte somos diferentes componentes y bueno, esto es realmente lo que queríamos sacar Lo anterior, pues bueno, hasta aquí hemos llegado y es una vuelta a empezar O sea, ¿hay una renovación total o queda todavía algún superviviente? No, somos tres supervivientes Nosotros tres Nosotros tres que formamos, digamos, la banda pero bueno, digamos que queríamos cambiar un poco la personalidad o plasmar mejor la personalidad del grupo, mejor dicho y aquí está Bueno, esa esencia de Nachos D, un grupo que, Bilbaíno que nace en el 2006 la formación original y que me imagino que la filosofía, la misma, ¿no? Con ese rock en castellano pero rock setentero con influencias, pues bueno variadas también, ¿no? Porque tampoco hay por qué centrarse solo en un estilo mejor la mezcla, ¿no? Hablamos de Bon Jovi, hablamos de Héroes del Silencio Bueno, el tema de las influencias son bastante variadas y luego a la hora de ponernos etiquetas sobre todo, hay que decirlo que son los medios los que nos ponen esas etiquetas En parte son etiquetas lógicas porque hay que orientar al oyente en determinada dirección pero nosotros entendemos que lo que hacemos es un rock que entendió en toda su amplitud Básicamente lo que nos une es el rock Entonces, digamos que nuestra referencia básica y nuestro estilo es un rock, digamos Que no tiene por qué ser de los años 70 Puede ser también, ¿no? Puede tener ciertos toques pero vamos, entendemos como un rock en toda su amplitud Sí, porque cuando yo voy a ir dando un poquito la información ponía rock sureño setentero Sí, pero Que cuando decimos lo de rock sureño a mí me imagino, ¿no? Con el banjo y tocando Hombre viene de por ahí, ¿no? Digamos, la expresión La expresión viene del rock de esa zona De la zona de Estados Unidos, Texas y tal Pero al final son los medios los que nos han definido en ese estilo Nosotros intentamos hacer pues con las influencias que tenemos cada uno de nosotros que son muy variadas Pero nosotros, o sea, nos conoces de ahora mismo Pero si nos conocieras bien Podrías ver la variedad de estilos Variedad de estilos que enriquece, ¿verdad Ferni? Porque tú te has incorporado ahora hace... ¿Cuánto llevas en Nachos Dick? Bueno, soy el más viejo Y el más viejo de la incorporación reciente también Ajá Ya han pasado dos años Y cumplidos Y luego Víctor, el batería que no está No han podido estar Ni Hugo Porque están... Bueno, hay otras prioridades Pero ahí andamos ¿Y cómo te enganchas? ¿Cómo contactas con la banda? ¿Cómo empieza esa colaboración? Y ahora ya formando parte de Nachos Dick Pues por la ilusión de dar con algo Que puedas encarrilar tus inquietudes Y la música que es lo que nos une Y pues bueno... Habéis estado en otras bandas, ¿verdad Ferni? Sí, bueno Pero sin mayor repercusión, ¿no? Y ahora es la ilusión que tenemos, ¿no? Realmente un día le vimos tocar el piano Y la encadenamos en el local de ensayo Y nos dejamos salir de allí O sea, le secuestrasteis, básicamente Eso es un secuestro en toda regla Ferni, tú si quieres puedes pedir socorro o algo Si necesitas ayuda Yo creo que estás bien a gusto, ¿no? Sí, 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 desde luego que sí Además bien apoyado Raúl le está apuntando con una pistola en estos momentos Ya, ya, ya Me mira con ojitos, Raúl, me mira con ojitos Como que no ha roto un plato Es el tío duro del grupo Sí, ¿eh? Sí, tengo que ir a poner Bueno, bueno, con esa carita y esa sonrisa Estamos viendo videoclip Contame un poquito ¿Dónde se ha rodado? ¿Cómo se ha hecho? Bueno, básicamente Como podéis observar Está grabado en la primera de Deusto Sobre todo El videoclip un poco recoge un poco la esencia industrial de ese barrio Pero luego hay ciertas tomas Que están rodadas, por ejemplo, como esta que podemos ver por pantalla Que está rodada en la ría de Bilbao Pues a los pies de Leos Calduna Es un entorno que nos gusta bastante Con el cual nos identificamos Y la verdad que ha quedado bastante chulo Pero dejando claro que eso es de Bilbao Sí, dejando claro que También que vaya en relación con la canción Porque hay diferentes escenarios Igual la zona de Deusto Que es un poco más rica Se ve la torre Iberdrola por detrás Un poco más Un poco más ricachona Y luego vamos a la ribera de Deusto Que es la zona igual un poco más industrial y tal Todo contraste Eso, el contraste Pues eso, de lo que va la canción Que es un poco bastante social y así Podemos decir que Bueno, habéis comentado que Hay diferencia con el primer disco Porque sacasteis una maqueta anteriormente Pero el primer disco del grupo es Despierta Prueba es diferente Es, vamos a decir, una prueba de fuego Es, no sé, el momento en que decimos Bueno, tenemos que mirar el futuro Y vamos a poner toda la carne en el asador Sí, más o menos es eso Es exactamente lo que has dicho Una prueba de fuego para nosotros Tenemos una cantidad de esperanzas depositadas En este trabajo A ver, a ver si rompe Que ya es hora Bueno, donde sí que rompéis Además de, por supuesto, con los discos Es en vuestros directos Sí, la verdad que son Porque tengo entendido Que vuestros discos son potentes Y que no deja a nadie tan poco indiferente Ahí también echáis Nuestros directos son No la carne, ya echáis todo ya Echáis el resto Nuestro rock es incendiario Hacemos unos directos bastante moviditos Y la verdad que es donde Bueno, al fin y al cabo La esencia de un músico es tocar en directo Y es lo que nos mueve Entonces en directo ahí es donde lo damos absolutamente todo Donde volvéis un poquito más canallas Porque hay que estar muy formales Ahí somos muy formales Pero claro, en cuanto te alejes un poquito de ahí Y nos dejas un poco sueltos Pues somos Somos dar más tomar Habéis actuado en diferentes lugares ¿Verdad Raúl? Estás ahí con esa carita Como de Deja la pistola ya tranquila Deja a Ferni ya Pobre que se relaje Habéis actuado Lo dicho En diferentes plazas ¿No? Además tan diferentes como fiestas Como espacios pequeños Espacios grandes Yo no sé dónde os encontráis más cómodos Dónde os gusta más tocar Todo tiene su punto Por ejemplo Sitios pequeños Estás al lado del público Los sitios grandes Es que estás muy cómodo Tiene el sentido de sobra para moverte Para hacer lo que quieras Aparte por ejemplo Mira Hablando de la inauguración del Atleti Nos ofrecieron tocar Para inaugurar Sámez Los 15 minutos antes De la inauguración del partido Sin el fondo hecho Y dijimos efectivamente Hasta que no esté terminado Entero Sámez No tocamos Dices que todavía se nos va a entrar una corriente Y hay que cuidar la voz Las cosas hay que hacerlas a lo grande Entonces decimos Rechazar la oferta Pero bueno Oye, lo de actuar en fiestas Porque sé que habéis actuado también Fiestas de sextao En Cantabria Muy cerquita En Ajo Eso Hay grupos que no quieren O que no se atreven Porque claro La gente está De risa De guasa Y no sé si es bueno Porque es promoción Al fin y al cabo Para un grupo O malo No sé Hay que moverse No te puedes estancar Siempre tocando Para los cuatro borrachos de siempre Hay que moverse un poquito Atraer nuevo público Y siempre es bueno viajar Ves las impresiones de otra gente Y eso es enriquecedor Es que el rock sigue vivo Porque yo creo que también Nosotros somos muy jóvenes Pero las más jóvenes generaciones Hay algún rockero o rockera Yo no puedo creer Yo no puedo creer que a todo el mundo Le guste el reggaetón A todo el mundo Le gusten los DJs Como que No, no Yo quiero pensar que no Por favor Lo de que el rock está muerto Es una frase hecha O sea Por ejemplo Si cogemos las estadísticas Para ver Cuánta gente fue a La Esquena Cuánta gente fue al BK Live Cuánta gente dentro del BK Live Disfrutó con bandas rockeras Porque el BK Live Ultimamente se está convirtiendo En algo más pop Pero dentro de esas bandas Que tocaron Los grupos rock Realmente sí que La armaron buena Y entonces Lo que está claro Es que la gente Sí que sigue vibrando con el rock Eso Viene a CBC aquí Y vende las entradas En dos minutos Por ejemplo O Bruce Springsteen O Bon Jovi Etcétera, etcétera O sea Un largo Viene Paulina Rubio Y le cuesta más No, no Pero igual algo más Algo más Supongo que las venderá también La totalidad de las entradas Pero le costará algo más Algunos minutos más Por lo menos El problema es sobre todo Para las bandas locales Porque a la gente le encanta decir Buah, a mí me encanta el rock La hostia Soy súper moderno Pero luego Como mucho ¿A cuántos conciertos va el año? Va a haber a Bruce Springsteen Luego al día siguiente El trajo dice Joder He ido a Bruce Springsteen Joder, molo la hostia Pues realmente Donde se ve Si te gusta el rock Y sigues la música Es yendo a garitos pequeños Y siguiendo a bailar Y hay que decir Que en la mayoría De las ocasiones Por no decir La totalidad De los conciertos Que ofrecen Las bandas locales Las jóvenes bandas Son gratuitos Entonces ¿Qué pasa? No hay suficiente promoción No hay espacios para tocar Porque Incluso En algunas otras ocasiones Como os he hablado Con otras bandas Coinciden casi todo lo mismo Que no tienen espacio Para tocar No les ofrecen lugares Si es que nosotros Incluso a veces Que tenemos que pagar Y todo Es que es un estado Muy precario Nos tenemos que bajar Cantidades de los pantalones Para llegar a tocar Es increíble Para tocar A veces tienes que Incluso pagar Porque el público Respondería Que si el técnico Sonido Que si tal De todas formas En cuanto al público En parte si En parte no La gente es muy paradita De todas formas Le pones un concierto gratis A la de su casa Que podría bajar en pijama Y pues se queda en su casa Todo el rato ahí Igual la gente prefiere 60 euros de entrada Ah, igual No, se vuelve mal Porque lo conoce Somos un poco raros Sí, sí, sí Porque a ese grupo De que paga 60 euros Lo conoce Lo lleva escuchando toda la vida Entonces igual Lo que decías tú De la falta de promoción De los grupos Puede que esté ahí La clave del asunto también Hacer por ejemplo Un festival solo De bandas locales Porque está muy bien El BBK Live Pero al fin y al cabo Son bandas ya conocidas Son bandas internacionales Aunque se da cabida Poquito a poquito A alguna banda Alguno que tiene mucha suerte Y les incluye en el cartel Pero hacer un festival Por ejemplo También en Covetas Un gran festival Macro festival Solo de bandas locales ¿No? Para, no sé Sí, hombre Existen ciertos festivales De ese Pero todos son como Fuera de Vizcaya Me suenan No, no sé Por ejemplo Se me equivoco Algo habrá por aquí Pero bueno Habría que investigar mucho Yo tampoco Son pequeños festivales Que se hacen con bandas Pero festivales Igual hablamos de una noche Que toquen tres grupos Pero lo que es un festival Fuerte, potente Con cantidad de bandas Así Eso no Eso no existe Eso no existe Efectivamente Tenemos Seguimos con la imagen De los rockeros Yo creo que Bueno Algunos sí ¿No? Igual siguen con la No solamente Con la filosofía de vida De disfrutar la música Pero esa imagen negativa Yo creo que ya no existe ¿No? Alguno igual sí Pero No, se ha burguesado Desde hace mucho tiempo Sí, ¿eh? Creo que el rock Eso es bueno o es malo Porque para crear letras Canciones Hay veces que estando En el lado malo de la vida Igual se crea mejor, ¿no? Sí, puede ser Puede ser Tienes que tener mucho cuidado Igual con la letra Para no decir ciertas Ciertas palabras Igual No me digas que ha vuelto La censura No nos hemos enterado No, no, tampoco Pero hay palabras Que ya son mal sonantes De por sí Entonces igual no puedes decirla ¿Vosotros por ejemplo A la hora de componer ¿Quién es el encargado De la composición? Todos Todos en conjunto No, letras Aitor Principalmente Sí, pero bueno Realmente Depende Pues ahí en letras Que me echáis una mano Me ponen frases Me cambian frases Lo que sea Y en música Pues igual Alguien trae una base Y vamos Sobre esa base Todos cimentando la canción Y en cuanto a los temas Aitor No sé Las canciones Lo que surge Lo que te inspira El momento Más o menos Es el momento de inspiración Y sobre eso Vamos trabajando Igual O sea Yo llevo algo Igual De algún día Y sobre Sobre esa letra Se va trabajando Se va haciendo Poco a poco No se No se puede hacer Toda en el día No creo que sea posible Yo por lo menos No tengo esa capacidad Poco a poco ¿No? Ir mezclando con la música Y los ensayos Ferni Me imagino que no faltarán Solo los ensayos Porque es fundamental También tu trabajo ¿No? Ponemos X al que falta A partir de Así Así ha habido La escisión que ha habido Porque El que falta Pues se juega al puesto Sí porque al final Es que es un compromiso Y es un equipo Vamos a decir ¿No? Es un grupo Que si falta uno O una parte ¿No? Y es que Lo importante Es que es un trabajo En equipo Y eso es lo que es Un grupo Y entonces Eso es un valor Que estamos currando ¿Eh? Y estamos en ello A pesar de que Me imagino que todavía Para hablar de vivir De la música ¿Qué es eso? De hecho Yo creo que En la enciclopedia Del rock local La palabra Vivir de ello Está tachada No Hoy en día Estamos palmando pasta De hecho O sea No O sea Tienes que tener Vosotros trabajos Vosotros obligaciones Sí, efectivamente Tienes que tener Tienes que tener